Vamos a ver el futuro Una buena nota Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me ha descontrolado Como esa canción Eso es una baila de la tata Todas noches me amanecen Hoy yo la bajo dos meses Se muere, porque quiere En la piel de las bales De que no eresала, porque quiere Que se muere, porque quiere Una dulce de fruta Puro quieres que me llame Hoy no una troja Y no me hagan a vida Nunca he sentido nada No me haces que hermana Esa es mi vida Cuando me lleve a la gloria Todas noches me haces Hoy no soportes No es una vaina de la cocina Tengo que entrar a tu estante Que me lleve a la fe Tuve que vera con la mano No te quiero que me guste con tu voz Si no somos en mi grabación de un bebé No te quiero que te quede la refección No te quiero que te quede la refección No te quiero que te quede la fuerza Voy a la pena de una gran ventaja No me deja la nola No te quiero sentir nada Cuando me tome un lugar Ella me controla Cuando estamos a sola Cuando yo siento eso Es una vaina de ataca No te quiero que te quede la vari 83 Ahora me voy darle un錢 Cuando yo siento eso Personas no se la van y la ataca No te quiero que te quede la razón Yo te quiero que te quede la posición No te quiero que te quede la sustitución ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!